Tiene la voz, el estilo de un triunfador, el pumita cazador, el nuevo orgullo juvenil de Huancabelica. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar, y ese lapicero, maldito papel, ellos son testigos de este loco amor, ellos son testigos de este loco amor. Al escuchar este verso no vayas a llorar, solo es un recuerdo de nuestro amor. Adiós, me despido, tal vez no volveré, en mi firmamento te digo adiós, en mi firmamento te digo adiós. Al escuchar este verso no vayas a llorar, solo es un recuerdo de nuestro amor. Vamos producción a Salazar, máximo Salazar, toda la mitad. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar, y ese lapicero, maldito papel, ellos son testigos de este loco amor, ellos son testigos de este loco amor. Al escuchar este verso no vayas a llorar, solo es un recuerdo de nuestro amor. Adiós, me despido, tal vez no volveré, en mi firmamento te digo adiós, en mi firmamento te digo adiós. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar, hermosa novela es de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar, hermosa novela da nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Bailando ahí con cariño, salsa, taipe, palomino, y para el engreído más, Antoni Salazar. Nos vamos a Trujillo, José Luis Pancar, los amigos de Otusco, La Libertad, Guabachuco, bailamos, 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 la gente de Cajamarca, siempre con el Pumita Cazador. Vamos con cariño, para ti papá, yo no lo quisiera ir, en Huancabelica, goza, goza, goza. Ahora contigo, mejor que nunca, esa vueltecita, vueltecita, Marcelina Aguanguello, la gente de Acoria, Huancabelica, bailando, brindando, gozando, Con los guerreros del Perú, es el Pumita Cazador, poniendo sabor, estilo y color, en nuestro folclor, así.